Casado ha sacado a Iturgay del baúl del aznarismo donde estaba guardando más polvo que los muñecos de Mari Carmen. Detrás está Aznar, que es el ventríloco del PP al que quiere juntar con otra de sus criaturas, los Abascal Boyce. Su sueño húmedo es reunificar al Trifachito, un partido para unirlos a todos. Aznar es Sauron conspirando para recuperar el anillo de poder. ¡Su tesoro! Aznar y sus muñecos creen que juntándose todos rascarán más votos, pero puede que rasquen aún menos porque Vox y Ciudadanos fracasan en Euskadi y Galicia. Es lo que pensaba Alfonso Alonso y por eso le han apartado. Es lo que piensa Feijóo, que ha podido imponer su criterio porque gobierna en su feudo. Veremos quién tiene razón, Feijóo o Aznar, la visión periférica o la centralista. Yo veo difícil que el PP más radical mejore resultados arrimándose además a partidos tan poco queridos en el País Vasco. La buena noticia es que Aznar se está cargando su propio juguete, la mala, que le está dando alas al fascismo. Ya solo faltan Rosa Díez y Ortega Lara para que esto sea más rancio que el show de José Luis Moreno. Hazte productor. Defiende tu altavoz.